Hay veces vemos a las personas o podemos ver que tienen un buen fruto o una buena apariencia, pero su interior quizás está muerto. Hoy vamos a ver Jeremías capítulo 17 y espero que Dios hable a tu vida. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo. Y hoy estamos en Jeremías capítulo 17 y vamos descubriendo siempre la misma línea en el pecado escrito en el corazón de Judá. En el principio habla de cómo está cincelado, cómo se está escrito en piedra el corazón. Y quizás a diferencia que más adelante la Biblia misma dice que la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres, pero en estos corazones estaba escrito el pecado. De una manera tan atrincherados o por decirlo así, enfrascados en su propio pecado que no se daban cuenta que estaban alejándose de Dios. El versículo 5 nos denota algo muy interesante. Hay un versus o un contrapuesto de escena. El versículo 5 y 6 habla de lo que es el impío. El versículo 7 y 8 habla de lo que es el justo y en quien confía. Veamos lo que dice el versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón, que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La retama en el desierto es un árbol que parece frondoso, un árbol que parece un arbusto, diríamos algunos, que parece verde, que parece bien. Los benuinos han llegado a decir que su fruto se le conoce como el limón maldito o en el caso el fruto seco, perdón, la manzana de Sodoma, que cuando se abre está simplemente lleno de nada, hace un sonido de así como algo destapándose, pero no tiene nada. Y al final simplemente está seco. La vida puede parecer para los hombres en algunos casos estar llenos de bendiciones, llenos de prosperidad, pero su vida está seca. Lejos de Cristo nada somos, dice la Biblia. Y cuando nosotros vemos esto, pensamos que pueden tener grandes riquezas, pueden tener grandes, vamos a decir así, bendiciones, pero sin Cristo no son nada. Diferente es como dice el versículo 7, y ahí vemos el versos. Bendito el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y esto nos recuerda al Salmo capítulo 1, versículo 3, que los que están plantados junto a aguas de reposo. Y podemos ver la diferencia de un verdadero creyente y una persona que simplemente confía en sus propios bienes, confía en sus propias riquezas, etc. Lejos de nosotros confiar sobre nosotros mismos o sobre un hombre o sobre alguna institución o algo, debemos de confiar en el Señor. Somos benditos significa que somos bienaventurados, somos gozosos, y que podemos confiar que el Señor cuida de nosotros. Y así, estar plantados y cimentados en Cristo Jesús. La pregunta que tengo que hacer es, ¿en quién estás arraigado tú? ¿Sos un árbol frondoso, junto a aguas vivas y de reposo, junto a aguas que te darán el manantial correcto, o estás en un sequedal pensando que tienes vida, pero a lo lejos morirás lejos de Dios? Oremos. Señor, Jeremías nos muestra cómo los hombres de Judá habían apartado su vista sobre ti. Parecían verdes, parecían frondosos quizás, parecían dar frutos, ciertos frutos, pero eran árboles secos y sin frutos de bien. Señor, a veces vamos en la vida pensando que otros pueden tener grandes éxitos, grandes beneficios, pero, Señor, si no están contigo, son secos y están en sequedales. Señor, que podamos desear cada día estar arraigados y cimentados en ti. Que tengamos o no tengamos la bendición, Señor, sabiendo que un día recibiremos ese premio, recibiremos tu galardón y estaremos contigo. Ayúdanos a vivir para eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios sigue leyendo todo el capítulo, así puedes leer el capítulo 17 de Jeremías. Léelo todo, tómate un momento, ora también y dile al Señor, Señor, háblame también. Y bueno, que así podamos leer la Biblia capítulo por capítulo. Si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo ahora, dale a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, te avise que estamos así subiéndolo. Así que nos acompañas diariamente. Y si ya estás viendo esto diferido, bueno, sigue leyendo diariamente un capítulo y acompáñanos acá en este canal. Bendiciones y nos vemos el próximo capítulo.